Gala, ponelo en modo avión Tú mi loca y tú lo borrón Te lo pones pa' mí Y yo corto y me tiro Toda la noche me dejaste Quedó a soñarte Voy a arrancarte Así lleva la paja de celulares Que si tú estás conmigo no te va pa' No, 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 no